...en Paraguay frente a Guaraní, dejaba a los dirigidos por Cooper con una excelente ventaja para este partido. La decisión del equipo era la de entrar a la cancha sin pensar en la diferencia y jugar desde el primer minuto con una mentalidad ofensiva. Gonzalo Belloso no gritó gol antes de los 10 minutos, fue apresurado y le permitió a Espínola lucirse desviando el remate sobre el travesaño. Pero el gol no tardó en llegar. El mismo delantero encaró y remató. La pelota dio en el palo y fue a buscar el rebote. Para ya así asegurar el primero. Guaraní por pasaje tuvo la pelota, pero sus ataques eran tibios. Palacchi fue a buscar un corner y con la pierna izquierda alargó aún más la ventaja. En el segundo tiempo llegó el show de goles después de los 20 minutos. Porque hasta ese momento, Guaraní manejó la pelota sin preocupar demasiado al año. Y en uno de los ataques paraguayos, Palacchi desde el área local dejó en posición de gol nuevamente a Belloso. Quien no dudó en adoptar el tercero. ¿Es un aviso para Cooper para tener un lugar entre los titulares? No, yo siempre trato de cumplir donde me ponga, lo que me ponga, el gatito que sea. Y bueno, ojalá alguna vez sea titular, pero bueno, yo estoy con corra porque por lo menos me da la oportunidad de jugar con la gol. Guaraní descontó, Terrizona cometió una falta en el área y Ariti del Rojas de penal puso el 3 a 1. Pero quedaba más. Ariel López, quien ingresó por Coimbra sin alcanzar a tocar la pelota con los pies, de cabeza no tocó el cuarto. Antes de llegar a los 30 y a dos minutos del gol de Chupa, Izassi usinó a Rojas. El partido estaba 4 a 2. Los paraguayos siguieron atacando y la media vuelta de Rojas sorprendió al arquero delante. Pero para hablar de sorpresa, hablemos de menos. El arquero, luego de entregársela al volante Granate, ni se enteró que le habían convertido en quinto. Y me tomó de sorpresa. Yo vi que la pelota entraba y no me fijé, la verdad, el gol que hice. Recién mañana me voy a dar por televisión, tranquilo, dirán qué gol que hice. Yo ahora estoy contento porque pasamos la otra fase jugando realmente muy bien y te deja tranquilo para afrontar un rival difícil por la Copa con más raci. Rojas de central y por el campeonato con más raci. Escapada de Ariel López por la punta izquierda, centro atrás y Collete, de buen partido, cerró el marcador. Un 6 a 2 que hasta pudo ser más abultado.